Hey hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de MTDG Network Bueno, en esta ocasión os voy a explicar como podéis ver gratuitamente el capítulo 7 de la serie The Walking Dead de la tercera temporada Os dejaré este link en la descripción, bueno el cual os lleva a un servidor de vídeo llamado Muy Vídeos Entonces os saldrá esta ventana, le vais a ver vídeo, se os abrirán dos popups, los cerráis, no hace falta ni que los veáis ni nada Probablemente se os van a abrir como a mi como estáis viendo, pero no pasa nada Finalmente le damos al play y nos vuelven a salir popups aquí y el último anuncio que es este Básicamente pues dejamos que pase el anuncio, no es nada en especial Es un anuncio de un juego, siempre será el mismo, ya os fijaréis porque yo ya he visto muchos Y siempre es el mismo Así que nada más dejamos que pase Y bueno, le damos al play, probablemente se nos vuelve a abrir anuncios, pero ya está Ya nos aparece la película Está subtitulada al español, si os sale algún anuncio aquí abajo Simplemente le dais a aumentar la ventana y ya está Y ya podréis ver tranquilamente vuestra serie sin ninguna interrupción Espero que os haya gustado, suscríbanse al canal, voten y adiós Se despide Mr. Enix HD